qué tal amigos del tuning cómo estáis hoy hemos venido a bueno vamos vamos a poner unas tomas ahora a un evento aquí a galicia aquí está nuestro amigo ezequiel es como no se va a tirar cinco horas para la bala llantas como siempre es igual y nada hemos venido a casa de un colega que algunos lo conoceréis otros no pero vamos a venir a por una cosa porque vamos a ir a un evento y la cosa está aquí vale voy a decir pedir que haces con estar lequín vení por favor vení por aquí si recordáis cuando el vídeo del arlequín nuestro pues vais a ver que tiene las mismas pegatinas y todo qué significa pues que es de quien nos lo vendió vale tenía el nuestro y este entonces hemos venido al evento y nos vamos a llevar su arlequina al evento ya está así de sencillo así que nada para que lo veáis es igual el mismo los mismos colores con llanta pbs suspensión roscada y tiene sorpresa cuando se arranque vale tiene sorpresita así que nada vamos a ir al evento nos lo vamos a llevar y yo lo grabamos lo que por ahí mientras que aquí tenéis mira mira cito dedo bailarín porque luego te dice también quieren ver el audio y el eze luego ya sabes lo que te va a tocar vale efectivamente te va a tocar explicar cositas vale luego allí bueno lo que digo a ver si habéis visto el vídeo del polo pero como vais a hacer un resumen está el polo vrc de javi allí vale que es un vrc de verdad armado hasta pues eso hasta los dientes luego lo enseñaremos tranquilamente con la ns2r me parece lo nancan luego se lo pregunto y va muy bien también así que nada vamos a cogernos el arlequín y nos vamos para el evento ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.